Estamos así porque estamos con la expectativa de poder cumplir con lo que prometimos antes del corte. Ahí está, Mirta Legrán con Adrián Suárez, exclusivo. Ahí está lo que te contábamos antes. A ver, ¿qué pasa por ahí, Marianita? Leiría a los sábados y Juana a los domingos. Por favor, una reunión con una persona muy importante. ¿Estás contenta con las noticias? Qué bendita, está Mirta. Adrián nos dijo que se fue más esta semana. ¿Qué falta de finir Mirta para volver a hacer el 13? No sé, no sé, no estoy al tanto. Al lado está la respuesta. Mirta, ¿qué pasó que se demoró tanto? ¿Usted quería volver a el 13? ¿Vos nos dices a nosotros que tu deseo era volver al 13? ¿Qué sentís hoy que se va a cumplir? No, no está resuelto todavía, chicos. ¿Hay algo económico? ¿Todavía había una cuestión económica, Mirta? Mirta, el problema es... Yo no me ocupé. ¿El problema es Suar, que no libera presupuesto? Adrián, al lado suyo, dice que sí. Hace con la carita que se hizo. No sé, no sé, dice que sí, pero hay otro que tiene que convencernos. Nacho está bravo. Nacho está bravo con la negociación, ¿no es cierto, Mirta? Nacho, llegó ayer, sí. ¿Están muy altas las pretensiones, Mirta, para volver de parte de la productora? ¿Querés que te diga? No tengo idea de cuánto gano. Pero con ganas de volver a la televisión, ¿no? Yo tengo ganas de volver a trabajar, lógico. ¿Con Juana, qué dice Juana de todo esto? Juana está viajando. ¿Y va a ir los domingos? Sí, sí, sí. No hablamos mucho. ¿Y por qué quería volver a Canal 13? ¿Cómo se siente Canal 13? Porque estoy muy cómoda, porque son muy amorosos conmigo, porque tengo una gran libertad, porque siempre me apoyan, me alientan. Tenés rating, te felicitan, no te dicen nada. ¿Es así o no? ¿Es así o no? ¿Es así o no? ¿Es así o no? Nos contaba a Adrián que le costaba mucho que lo atienda Nacho. Así lo sabía. Tenemos el ganador, tenemos a Carlos Rottenberg, que también intercedió, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Carlitos fue un factor determinante. Carlos fue el responsable del Zoom. Él dijo, mira, chiquita, voy a hacer esto, esto se está prolongando demasiado. Para tu imagen no es bueno esto, que esté aparentemente peleando por dinero. No está bien una figura que tanto... Tiene razón, Carlitos. Yo les he dado mi vida y estoy peleando por la plata. Para poner a la pantalla. ¿Lo pescaron? Bueno, una Mirta auténtica al lado de Adrián Suárez. Tuvimos la posibilidad de verlo en vivo. La noticia la dio Suárez acá en vivo. Ella dice que no está todo, pero ya está. Y ya debería estar, debería estar. Felices todos. Felices, por supuesto, de tenerla aquí en casa de nuevo.